Humaniza sin piedad Humaniza para crecer y no parar Humaniza y tu vida no coge olor a humedad Humaniza los dolores con caricias, colores De un momento una sonrisa, eso es humanizar Una vuelta de tuerca, un abrazo que da Una cara mojada, una entrega total Otra gota de sangre estar hasta el final Sin pasarme de rosca, eso es humanizar Un ratititito de escuchar la sonrisa pa' estar Una mano extendida vuelvo a verte sin más Mantener la esperanza, no rendirse jamás Poner toda la carne y en silencio esperar Y humaniza y ya verás, todo, todo cambiar Humaniza y a esperar, sin anestesia ni nada Ten confianza en los encuentros, pinta rayos, pinta cielos Un trocito de tu vida, eso es humanizar Lo que des sea con calma, lo que quites con paz Lo que llores bien cerca, lo que olvides sin más Corregir con cariño y hasta el fin perdonar Expresar lo que siento y saber respetar La mirada es aliento cuando no puedas más Lo que vale la pena saber acompañar Cariño sin medida y ánimo hasta el final Ver todo aquello que hago cuando no humanizar Dejar solo a quien luche, sin dejar de acompañar Cariño sin reparos, dulce complicidad Jugar con mano izquierda, persuadir sin mostrar Que tienes muchas ganas de algún cambio notar En medio de la pobreza, gente en la soledad Vivir lo que uno sabe, saber tiempo gastar Caminar a tu lado y nunca ser tu rival Ni tu profe o tu aliado, siempre son de amistad Vivir aquí y ahora, transmitir realidad Calidez en el rato y horizonte al mirar Reírse de uno mismo, cantar en funeral Valorar mi en mi historia, dar gracias y tocar Silbar cuando nos cuesten las noticias que dan Cantar cuando el ambiente no sabe que cantar Desmontar con cariño, acoger, confrontar Y en silencio y si toca a tu lado llorar Compartir lo que tengo, informar, gestionar Comprender que este ambiente te suele bloquear Sentir sin decir lo siento, disculparme y mirar Descubrir que te importa, no temer, nunca hablar Y aflojar las tensiones y saber disfrutar Respirar pa' que el otro aprenda a respirar Respirar los momentos, disfrutar las personas Derrochar los alientos y animar las hormononas Y calmar los dolores y caer bien abajo El sonido de tonos que me llega de lo alto Lo que desea con calma, lo que quites con paz Lo que llores me encerca, lo que olvides sin más Decir fácil que quiero, confianza y aflojar Compartir casa y mesa y a los tontos triunfar Seguir con dos huevarios sin llegar a olvidar Que otros ya por nosotros vienen pa' humanidad ... Y ya, 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 ¡Suscríbete al canal!